bienvenidos a una nueva emisión de potencia informativa les saluda en mi ángel desconectemos los electrodomésticos que no utilicemos así bajamos el consumo eléctrico titulares zulianos cuentan con 120 nuevas unidades de transporte y un tren para el metro de maracaibo entregan 30.000 luminarias y más de 400 transformadores para atender casos del 1 por 10 del buen gobierno y avanzamos con las informaciones del sector eléctrico estamos en el metro de maracaibo apalancando en este momento el desarrollo del suyo estamos incorporando 127 unidades y operadores del transporte público a 127 unidades que se encontraban inoperativas y hemos hecho un plan especial con la fábrica de autobuses yutón y hemos recuperado en la primera fase 127 autobuses que van a cubrir 27 rutas en los 21 municipios del estado zulia zulianos cuentan con 127 nuevas unidades de transporte y un tren para el metro de maracaibo además de una unidad móvil de despacho de gas doméstico para abastecer 2.000 bombonas diarias entregan 30.000 luminarias y más de 400 transformadores a la fuerza trabajadora del sector eléctrico para atender 1800 nuevos casos del 1 por 10 del buen gobierno la vicepresidencia sectorial de obras públicas y servicios junto a sus entes adscritos rindió homenaje al comandante eterno de la revolución bolivariana hubo chávez con una ofrenda floral en el cuartel de la montaña en caracas el vicepresidente sectorial general en jefe néstor reverol se reunió con el embajador de la república popular de china en venezuela liba oronchi para revisar los planes en materia de energía eléctrica que se desarrollan en el país azuelec y el fondo auto administrado de salud realizan tercera y cuarta jornada de atención integral médica para más de 600 trabajadoras del sector eléctrico en maracaibo y caracas hasta aquí potencia informativa si quieres ampliar estas y otras informaciones te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales